Siete integrantes de una familia de una vivienda del barrio Gabriela Maya, que fue destruida por el fuego, están pidiendo ayuda a la comunidad. Fue un vecino a avisarme que se me estaba prendiendo fuego la casa. Así que me trajo él allá y yo le digo, no, no puede ser que sea en mi casa. Sí, se te quemó tu casa. Y vine más preocupante por mi hijo. Y llegué, estaba todo prendido fuego. Y mi señora y mi hijo estaban todos afuera. Y mi compadre justo de acá arriba vino, intentó apagarlo, pero no había caso. Ya había agarrado todo. Decíamos que no habían sufrido heridas, que eso era... No, gracias a Dios. No, los chicos están todos bien. ¿Cuántas personas viven acá? Somos cinco. Y mi señora y yo somos siete. Y así estamos acá. Lo poco que pude hacer yo, porque esto lo hice yo todo con mi fuerza. Y perdimos todo. Bueno, ahora están necesitando justamente, lo principal es tener materiales para poder armar algo de nuevo. Bueno, que son una pieza o dos piezas, para que podamos dormir, porque todo amontonado, vamos a tener que dormir adelante. Perdimos todo, perdimos todo. Estamos con los puestos, con los puestos. Bueno, puede ser, me decías, cualquier material. Cualquier material, todo me sirve. Tirate, chapas. Yo lo levanto, no hay drama. Yo pongo la mano ahora, no tengo drama. Lo importante es poder armar para que podamos dormir tranquilos. Bueno, me decías que también nenes chicos tenían ropa, perdieron las camas. Perdimos todo. Todos perdimos. Perdimos todo. Estamos con los puestos, no. Así que cualquier... Lo que más necesitamos para los chicos es las zapatillas, calzados. Porque la ropa viene, pero calzados, quedamos todos con los puestos. Está puesto. Así que cualquier ayuda es bienvenida, ¿no? Sí, sí. Cualquier ayuda es bienvenida. Pero perdimos todo, todo. ¿No sabés por qué se originó el fuego? Y dice que fue un corto y chiquito. Dice mi señora. Lo que pasa es que mi señora está, como está embarazada, está muy nerviosa. Ahora la tengo en la casa de un vecino. Y para que no le suceda nada, entonces prefiero que esté ahí y no que venga a ver esto.